Hola, hola chicos, les doy nuevamente la bienvenida a mi canal, tu canal, yo soy Zen y como ya saben, en este espacio van a encontrar videos de decoración, renovación de muebles, DIY, remodelación y tips y customización para tener un guarda ropa bonito y un hogar bonito, pero con muy poco, poco, poco presupuesto y en esta ocasión estoy en un escenario completamente diferente, salí de mi casa y estoy en la casa de una de mis mejores amigas alguien que desde que empecé esta aventura en YouTube me apoyó muchísimo con consejos, me metía por allí a grupos de decoración me hacía recomendaciones para videos y es mi amiga Melisa Hola, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros y vamos a ver que nos, sin que nos olvidan Pues yo quiero que Melisa les platique un poquito de qué es lo que se va a hacer aquí en su casa o qué es lo que ella quiere hacer aquí en su casa Bueno, pues vamos a darle, no sé, nueva vida la verdad que ya no tengo ni idea de cómo es hacer, cambiar, mover y la verdad sé que estoy en buenas manos y eres experta en decoración y en gastar muy poco presupuesto y yo creo que vamos a hacer maravillas Bueno, vas a hacer maravillas Vamos porque ella me va a ayudar Así que, pues yo los veo al final del videíto Lo que vamos a hacer aquí es una transformación o una remodelación al estilo Gojo porque ella ya tenía muchos elementos en su decoración de ese estilo sin saberlo y vamos solamente como que a acentuar y complementar con más elementos para que su sala quede completamente instalada en ese estilo y pues obviamente con muy poco presupuesto todo al gusto de aquí de la señorita y pues ella me va a ayudar no quiero que finjense Yo los veo en el próximo videíto No olviden regalarme sus likes compartir el video en sus redes sociales y suscribirse al canal Recuerden chicos, siempre se los digo y no me voy a cansar de decirlo Si yo puedo, tú puedes Lo primero que quiero hacer es mostrarles cómo se encuentra la sala de Melissa A ella le encantan los colores oscuros cómo se dan cuenta y tiene una sala muy bonita pero a esta sala definitivamente le hace falta definir un estilo y sobre todo darle un toque de color Para esta renovación vamos a estar utilizando en su mayoría elementos que Melissa ya tenía en casa únicamente vamos a hacerles por allí algunos pequeños cambios para adecuarlos al estilo boho y también vamos a hacer algunos DIYs bueno que yo ya les mostré en un video anterior los vamos a implementar aquí en esta sala lo primero que haremos es pintar este mueble tan bonito que ella ya tenía en casa pero es café igual que su sofá así que decidí darle un color diferente aunque sea oscuro para que resalte y bueno vamos a poner manos a la obra con pintura Meridian ya saben que siempre trato de utilizarla insisto no sé Meridian qué rayos espera para patrocinarme pero mientras tanto pues seguiré utilizando sus pinturas porque me gustan mucho secan rápido y dejan un acabado de muy buena calidad de muy buena calidad y dejan un y dejan un y dejan un y también pintamos con la misma pintura este jarrón de cristal ahora vamos a darle un pequeño cambio a esta mesa es una mesa muy bonita completamente de metal pero para adaptarla al estilo ojo le vamos a poner papel tapiz con diseño madera ahora lo que voy a hacer son dos cojines con esta bonita tela que compramos en tiendas Farisina las personas que viven aquí en México pues saben o conocen de esas tiendas de telas y vamos a hacer dos cojines pequeños para complementar su sala y darle ese toque de color el espejo también se me hace muy bonito pero tiene un estilo más enfocado al estilo industrial y le haremos un pequeño cambio con esta cuerda de algodón para darle ese toque más estilo bojo y adecuarlo a esta decoración ahora lo que haremos es enredarle al jarrón que pintamos de negro esta cuerda de yute en la parte de arriba para que haga un contraste de color ¡Suscríbete al canal! y llegó el momento de empezar a acomodar todo en su lugar para darle el cambio completo a esta sala lo primero que hice fue montar este espejo que ella ya tenía ustedes vieron que le dimos un pequeño cambio con cuerda de algodón y en los extremos colgamos dos cuadros de unas hojitas que también ya tenía pero los tenía en otra área de su casa y no lucían para nada aquí al espejo le hicieron un complemento muy bonito ahora sí llegó el momento de poner muy bonito este sofá y vamos a reutilizar estos cojines que vieron ustedes al inicio del video también estaremos poniendo este pequeño cojín beige que lo hice en un DIY del video anterior y obviamente vamos a utilizar los cojines que acabamos de hacer creo que todos hacen un conjunto perfecto a mí me encantó ¿Recuerdan el mueble que pintamos de negro? pues aquí está y le vamos a estar poniendo esta planta que nos costó 0 pesos ya que la tomamos de la vecina y la pusimos en un vaso también le voy a colocar el florero que vieron como hicimos este pequeño DIY con unas flores que compramos también en tiendas parisina y esta bonita pieza antigua que se me hace le da un toque muy ad hoc al estilo bojo ahora lo que haremos será acomodar esta mesa de centro recuerden que era completamente negra y le dimos ese pequeño cambio con papel tapiz en diseño madera le voy a colocar en la parte de arriba esta charola que hice también es en el video anterior es un DIY del video anterior con dos velas rojas y en la parte de en medio voy a ponerle esta plantita en ese pequeño florero que hice con un mantel de bambú también fue un DIY del video anterior y ya por último solo coloco dos libros a este mueble no le quisimos pintar ni hacer ningún cambio drástico pero si haría falta acomodarle un pequeño cambio solamente coloqué este tapete realmente no es un tapete es tela sobrante con la cual hicimos el cojín beige solo le saqué hilo en todo el rededor para que quedara como un tapete coloqué este portarretrato más pequeño que el que tenía y algunas piezas que ya tenían en casa y a mi parecer creo que el cambio fue muy bonito fue favorable y sin gastar nada por último solo vamos a darle un pequeño toque de color a su comedor con este camino de mesa que hicimos con tela sobrante de los cojines y solamente decoramos en la parte de en medio esta pieza que al igual que muchas otras ya ellos tenían en casa y creo que fue algo muy bonito cómo quedó a mi me gustó mucho no sé ustedes qué opinen chicos y este es el video este es el resultado final estoy muy satisfecha con este cambio al igual que la dueña de la casa es un claro ejemplo como con muy poco dinero podemos hacer grandes cambios en nuestro hogar ya que esta renovación tuvo un costo total de 408 pesos yo espero que el video les guste y como tip les recomiendo que cuando quieran redecorar su casa o hacer cambios primero elijan el estilo que quieren implementar y así en base a eso pues compren lo que son decoraciones elijan texturas y también los colores y así en base a los cojines y así en base a los cojines y así en base a los cojines Gracias por ver el video.